hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo amigas y amigos hoy vamos a realizar el trazo del short infantil unisex para niño o para niña en talla 12 así que para eso vamos a utilizar marcadores regla recta o curva tijera y cinta métrica entonces para empezar vamos a necesitar que es lo principal esta hojita donde vamos a trazar ahora vamos a empezar realizando una línea en la parte de arriba para eso vamos a medir unos 4 centímetros de la parte de arriba así hacia abajo sobramos un espacio de 4 centímetros casi de esta forma luego vamos a cerrar en línea recta sin medida así y luego de realizar este paso vamos a empezar con la siguiente medida ahora vamos a colocar la siguiente medida que es la mitad de contorno de cintura para la talla 12 serían 43 centímetros vamos a medir 43 centímetros así marco hasta aquí y también voy a marcar en esta parte acá desde aquí hasta aquí me da 43 centímetros vamos a colocar mitad de contorno cintura 43 centímetros así luego vamos para el largo el largo del del short entonces empezamos desde aquí hacia abajo vamos a marcar o vamos a medir 32 centímetros entonces mido hasta donde me de los 32 centímetros que es hasta este punto cierro en línea recta o escuadro esta parte así entonces voy a colocar en esta parte el largo del short largo del short en este caso son 32 centímetros así ahora voy a pasar esta medida al otro lateral voy a bajar 32 centímetros al igual que el lateral derecho marco luego la medida de acá arriba también lo voy a bajar hacia abajo así que es 43 centímetros entonces mido y si me da igual hasta donde marque el punto pues entonces cerramos en línea recta estos puntos así la parte baja como también en el lateral ahora cerramos así una vez cerrado vamos al siguiente paso que es marcar la mitad de los 43 centímetros que nos dio acá entonces vamos a marcar 21,5 que es la mitad de 43 entonces mides así que te da 43 y vas a marcar 21,5 así en la parte de arriba como también en la parte baja 21,5 así cierras en línea recta así ahora vamos a lo siguiente no te olvides de colocarle las medidas acá vamos a colocar 21,5 centímetros acá también 21,5 centímetros ahora vamos a pasar a la parte de acá arriba en esta partecita vamos a ingresar un centímetro de aquí hasta acá hacia el lado izquierdo un centímetro un centímetro coloco una flechita de esta forma que vamos a colocar la medida que hemos ingresado que es un centímetro ahora desde este punto hacia arriba vamos a subir 3 centímetros así entonces marcas una flechita y colocas la medida que acabas de subir que son 3 centímetros luego vas a cerrar en línea recta este punto con este punto de aquí así cierras de esta forma hasta aquí una vez que hayamos cerrado esa parte lo vamos a dejar así entonces esta parte vamos a colocar que es la pieza delantera delantero y esta es la parte trasera lista ahora una vez que hayamos realizado este paso vamos a hacer lo siguiente que es la medida del tiro lo vamos a medir desde aquí desde este punto hacia abajo vamos a medir 26 centímetros medimos los 26 centímetros que es hasta acá en este otro lateral también medimos esa misma medida hasta acá entonces voy a colocar aquí 26 centímetros que es el largo del tiro listo así ahora vamos a cerrar la parte baja en línea recta cerramos de esta forma sin medida nos pasamos así de esta manera la línea y ahora vamos a hacer lo siguiente ya que nos hemos pasado en esta partecita vamos a colocar el tiro para completar el tiro así para realizarle la curva en esta parte entonces para el tiro de la parte trasera vamos a aumentar 8 centímetros aquí vamos a medir 8 acá voy a colocar 8 centímetros entonces en la parte baja también vas a hacer lo mismo vas a agregarle 8 centímetros vas a prolongar la línea de aquí así prolongas cierras lateral de esta manera en la parte delantera solo vas a colocar 4 centímetros hacia afuera así 4 centímetros acá abajo también colocas los 4 centímetros prolongas la línea así y cierras lateral así luego de realizar este paso vas a dirigirte en esta parte baja y vas a ingresar un centímetro un centímetro aquí así y también aquí un centímetro ingresas así marcas colocas un centímetro luego cierras en diagonal así acá también vamos a cerrar en diagonal así de esta forma ahora lo siguiente que vamos a hacer es cerrar la parte del tiro o mejor dicho vamos a formar esa parte y vamos a utilizar esta regla así que vamos a cerrar este punto este punto hasta aquí en línea curva así entonces vamos a cerrar así de esta manera ven y en esta parte de la misma manera vamos a cerrar este punto y lo vamos a perder por esta parte por esta línea recta simplemente vas a colocar así y realizas la semicurva en la parte delantera ahora ya que hicimos toda esta partecita vamos a hacer lo siguiente en la parte baja vamos a colocar una bastilla de dos centímetros así que lo vamos a hacer vamos a medir dos centímetros hacia abajo así en esta parte también dos centímetros bajamos cerramos en línea recta así prolongamos la línea de lateral así de frente para abajo acá también realizamos el mismo paso voy a colocar en esta parte basta acá vamos a colocar dos centímetros y dos centímetros listo ahora lo siguiente que vamos a colocarle es la talla vamos a colocar la talla así que en este caso vamos a colocar así unisex unisex infantil infantil en talla 12 de esa manera ahora antes de cortar te voy a decir por dónde vas a agregar margen de costura Ahora, vas a agregar desde este punto, toda esta parte, este lateral, agregas margen de costura por aquí arriba, por este lateral hasta aquí, hasta terminar en este otro lateral. En la parte baja no me vas a agregar margen de costura porque ya tiene la basta. Ahora, vamos a pasar a cortar. Voy a cortar, así, a ver, acá nos olvidamos de colocar una medida, antes de cortarte lo voy a colocar que son 32 centímetros que es el largo del short. 32 centímetros largo short, así. Ah no, sí coloqué, ¿verdad? Sí coloqué. El largo es desde aquí hasta aquí, ya, esta parte. Así. Así. Ese es el largo short. Ahora, vamos a pasar a cortar. En este lateral lo vamos a cortar recto. Por acá vamos a cortar en curva. Así. Y en la parte baja también vamos a cortar recto. Y vamos sacando los excedentes del molde. Esto ya es una talla 12. De esta forma cortamos. Acá también. Y quitamos los excedentes. Así. Cortamos, cortamos, cortamos. Así. Ya. Ya tenemos nuestro moldecito de short para niña o niño. Acá te estoy mostrando. Así. No sé si lo puedas ver. Ya. 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 Ahora, para la parte de los laterales, para modificar esta partecita, vamos a doblar la basta hacia atrás. Ya. Doblamos así con mucho cuidado. Listo. Acá también vamos a doblar. Así. 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 Doblamos. Una vez ya doblado, vamos a cortar el lateral. En diagonal. Así. Acá también cortamos en diagonal. Y ahora sí, vamos a doblar hacia adelante. Y así nos estaría quedando la parte de la basta. Así de esta forma. Nos estaría quedando nuestro moldecito. Si te ha gustado el video, dale me gusta. Ayúdame compartiendo en grupo de costura, como también en tus redes sociales. Muchas gracias y bendiciones para todos.